Hay muy buenas tonadas para cantar un corrido Prescogí esta para cantarle a un amigo Y les digo su apellido y su apodo como lo hemos conocido Hugo Salinas ese es su mero nombre Le apodan el vecino porque fino es el hombre Es nacido allá en Reynosa De veras ama a sus hijos, a sus padres y esposa Lo miran por Atlanta en el Freeway 85 Si no en el 400 y con su pistola al 5 Una 9 de veras lo quiere Con 10 tiros por si vienen enemigos Y es que cuando el caballo es tuyo viejo Cualquiera te presta la silla pariente Y es su compa Arturo Romero El viejón es humilde y siempre le brinda su mano A quien la necesita jamás lo verán rajado Es un gallo emplacado Y cuando se festeja siempre lo verán cantando Su apoyo más bonito es su esposa consentida Le regaló dos hijos, son el amor de su vida Su familia es lo primero Y con ellos siempre lo verán contento El señor es de rancho y le gustan las rancheras Que suena el mariachi con canciones de primera Las de Chente y sus corridos O su ídolo el mentado potrillo Pues yo ya me despido con un saludo sincero A todos mis amigos que viven en Río Bravo A mis hermanos yo los amo Ahí nos vemos más al rato nos miramos